TV Online Trading, la mejor tecnología para sus inversiones online. Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este miércoles acá en CNN Chile. Ustedes, me imagino ya lo saben, nosotros por supuesto que sí, repetimos el tema a tratar. Dólar, porque si ayer fue muy relevante durante la jornada económica, hoy las explicaciones sobran. Porque el dólar a las 11 de la mañana con 31 minutos llegó a mil pesos. No deja de sorprender la fuerte alza que ha tenido el tipo de cambio en las últimas semanas, porque esto es un fenómeno que se arrastra desde el 6 de junio. Ya vamos a mostrarles una gráfica que lo explica. Hola, queremos partir conociendo por qué el dólar llegó a este nivel en el contacto con Felipe Sepúlveda, que es estratega de mercados de XTV Latam, a quien vemos en pantalla. Felipe, gracias por estar en la Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás. Buenas noches. Muy buenas noches. Me imagino que siguen los factores que hemos visto en las últimas semanas. Posibilidad de recesión en Estados Unidos, caída del precio del cobre y algo de incertidumbre interna. Efectivamente. Uno de los principales factores que se encuentran hoy en debate que llevaron al dólar a los mil pesos es uno, el alza del dólar a nivel internacional, la caída sostenida que ya lleva varias semanas por parte del cobre y el escenario de incertidumbre económico-político dentro del país. Ahora, ¿hay alguna razón en particular que la volatilidad haya sido tan fuerte hoy para el dólar? Porque abrió la jornada 9.59, llegó a mil a las once y media de la mañana, pero luego cerró a la una y media en 965. Es decir, tuvo un alza de 41 pesos hasta el pic y luego una caída de 35. Sí, de hecho hay factores que influyeron bastante el día de hoy y es principalmente con el agresivo aumento que tuvo el dólar a nivel internacional debido al debate que se está instalando de las estrategias que puede tomar Europa y Estados Unidos con respecto a las energías y cómo podrían solventar los problemas energíficos que están teniendo con la guerra entre Rusia y Ucrania. Y eso generó una alta volatilidad en el dólar índex que a su vez se disparó y se trasladó a nuestra divisa en el plano local. ¿Tuvo algún impacto también las minutas de la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos donde ya recontra confirman que van a seguir subiendo la tasa de interés eventualmente en 75 puntos base la próxima reunión? Efectivamente, el día de hoy cuando se publicaron las minutas, el mercado empezó a considerar que en la próxima reunión a fin de mes sí o sí viene una subida de tipos de interés en torno a los 75 puntos base. Al menos ya el mercado tiene claro que va a haber una subida de 50 puntos base. El siguiente escalafón es 75, pero no descarta la posibilidad de que sean aún más. Y eso le agrega un factor adicional a este aumento agresivo del dólar a nivel internacional. Felipe, ¿y a qué atribuyes que al alcanzar los mil pesos el dólar haya bajado tan bruscamente? Generalmente se hablan de precios psicológicos también a la hora de estar en el movimiento del mercado. Y los mil pesos es una zona sumamente relevante psicológicamente hablando. Es una zona crítica que se discutió, se debatió en muchos momentos y que en muchos escenarios, muchos analistas lo veían lejanos, otros cercanos. Y generó cierto grado de expectativa y de volatilidad. Mucha gente terminó al ver el dólar liquidando en zonas de mil pesos, liquidando posiciones. Y otros aprovecharon esa oportunidad para simplemente liquidar y generar ganancias ante una subida tan agresiva. En la operación entrada y también. Felipe Sepúlveda, Estratega de Mercados de XTB Latam. Muchas gracias por este contacto con Agenda Económica. Vamos a seguir muy atentos a cómo evolucione el precio del dólar y los seguiremos contactando. Que estén muy bien. Que tengan excelente nuestra experiencia. Muchas gracias. Bueno, yo les mencionaba que esto no es un fenómeno de hoy. Lo hemos visto en los últimos días. Específicamente la racha alcista del dólar comenzó sin excepción el 6 de junio. Exactamente hace un mes. Hemos preparado una gráfica para mostrarles los distintos hitos de precios desde ese mes hacia atrás. Ya, 6 de junio, 823 estaba el dólar. El 13 de junio, 862. Miren ahí, 875 el 17 de junio. Ya superó los 900 pesos el 23 de junio. 27 de junio, 919. 932 ya llegando a nuevos récords el 1 de julio. Y aquí destacamos, por supuesto, lo que pasó hoy. 11 y media de la mañana, los mil pesos. Pero luego cayó a 965. Es decir, en un mes concreto ha subido 143 pesos el dólar. Una brutalidad lo que se ha devaluado el peso chileno. Bueno, lo veíamos recién. Miedo a posibles recesiones en Estados Unidos y otros países de Europa. Lo que vayan a hacer los bancos centrales, tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal, están incidiendo. Y también precios de la energía. Bueno, pero otro factor también muy importante es el precio del cobre. Si China crece menos, demanda menos cobre. Si hay menos demanda de cobre, baja su precio. Si baja su precio, entra menos dólares. Si entra menos dólares, sube el precio del tipo de cambio. Acá está el precio del cobre también en el mismo periodo de tiempo. El 6 de junio, el cobre estaba en 4 dólares con 40 centavos la libra. Y fíjense, fue cayendo. 9 de junio, 4 dólares con 36. 14 de junio, 4 dólares con 20. Seguimos avanzando ya. El 22 de junio ya había bajado de 4 dólares. 3 dólares con 95 centavos. 27 de junio, 3 dólares con 78. Llegamos al 5 de julio. Ayer, 3 dólares con 54 centavos la libra. Y hoy cayó casi 4% cerrando en 3 dólares con 41 centavos la libra. Es decir, en un mes, el cobre cayó un dólar. 100 centavos. Explicación también muy fuerte por lo que ha pasado con el dólar. Bueno, en medio de este fenómeno, yo me imagino que muchos de ustedes están muy ansiosos. Necesitan recomendaciones de especialistas. ¿Qué hacer con parte de mi patrimonio? ¿Moverlo de donde lo tengo? ¿Cambiarlo de activo financiero? En Agenda Económica, en los últimos días, hemos entrevistado a especialistas. Y aquí les mostramos un compacto con las principales recomendaciones. El área inmobiliaria, por lo general, siempre genera buenas opciones. Uno puede tener un pie y hacer que a través de los créditos botecarios, aun cuando las tasas hoy día efectivamente están altas, en el tiempo genera una plusvalía. Y hoy día incluso puedes encontrar arriendos en UF que puede sopesar justamente el tema de la inflación. Alguien que es muy conservador y que en definitiva necesita tener la certeza de su rentabilidad, hoy día encontramos oferta en los bancos de depósitos a plazo en UF a un año, que están entre el 2 y el 3% más UF. Así que en ese escenario, para una persona conservadora, está bueno aprovechar esa tasa. Por otro lado, los que quieren invertir en fondos mutuos en Chile, ojalá también que sean fondos mutuos correlacionados con la UF. Hay unos que tienen, algunos bancos o algunas administradoras de fondos que tienen ese tipo de activos y que nos permiten justamente cambiar la inflación. Desde el punto de vista de cobertura de la inflación, claramente un buen instrumento de inversión hoy en día pueden ser los depósitos a plazo en UF que ofrecen los bancos. ¿Cuál es el problema? Es que normalmente estos depósitos en UF tienen un plazo de 365 días o de un año, básicamente. Entonces se produce claramente un estancamiento de capital, pero cumple con la función de hacer una cobertura, digamos, respecto a la inflación. Porque ese depósito a plazo va a pagar UF más una tasa convenida, según las condiciones del mercado, al minuto de tomar ese instrumento. Bueno, durante la tarde también conocimos que por el alza histórica del dólar también habrá un aumento mucho mayor de la benzina para este jueves. La de 93 octanos subirá 20,5 pesos por litro. La de 97, 16,8 pesos por litro. La de 95, que es simplemente una mezcla de la de 93 con la de 97, va a subir el punto medio, 18 pesos por litro. ¿Por qué no se cumplió la promesa de las mayores inyecciones de recursos del MEPCO de que subiría solamente hasta 12 pesos por litro la benzina? Bueno, porque el dólar está mucho más caro de lo que se pensaba. Así de simple y así lo ratificó el Ministerio de Hacienda. Con el precio de la benzina hacemos una pausa y al regreso seguimos analizando el hito que marcó el dólar este miércoles. En Agenda Económica seguimos analizando qué es el tema de la jornada, hacia el tema de la semana y quizás lo seguirá siendo en el corto plazo. Lo hacemos junto al ex Ministro de Economía y Presidente de Econsult, José Ramón Valente, a quien vemos en pantalla. José Ramón, gracias por estar en Agenda Económica. Encantado, ¿cómo estás, Nicolás? Muy preocupado, José Ramón. Y quiero preguntarle a usted, ¿cómo califica o qué simboliza que el dólar haya llegado a mil pesos hoy? Mira, la verdad es que el dólar es tremendamente importante en los bolsillos de todos los chilenos. Como bien sabido, nosotros producimos petróleo, producimos cobre, producimos madera, producimos fruta y las exportamos. Y después compramos una cantidad muy importante de cosas, entre ellas petróleo, ¿no es cierto? Que hoy día acabamos de saber que va a subir el precio de las bencinas. Y compramos también muchas otras cosas. Compramos autos afuera, compramos la mayor parte de los bienes de consumo. No las producimos acá, nos hemos especializado en producir ciertas cosas y las otras las importamos. Y todo aquello que importamos lo compramos en dólares o en alguna otra moneda que sigue muy de cerca el dólar. Y por lo tanto, cuando sube el precio del dólar, nos hacemos todos mucho más pobres. El precio, el tipo de cambio, es una medida de nuestra riqueza, nuestra pobreza. Y mientras más alto esté, más pobres somos los chilenos. Y en ese sentido, obviamente, es muy preocupante. Y la magnitud, porque hoy subió en algún momento 50 pesos. Pasó de 950, fue el cierre de ayer, a 1000, a las 11 y media de la mañana. Es la magnitud del alza que estamos viviendo. Ha sido de casi 160 pesos en solo un mes. Sí, bueno, la verdad es que si uno lo toma en un plazo un poquito más largo, los cálculos que nosotros hacemos en el consulta es que aproximadamente 250 pesos de los casi mil que tiene hoy día el tipo cambio son factores netamente internos de nuestra incertidumbre política, de nuestro mal manejo de la inflación, de nuestra falta de crecimiento económico. Y esos 250 pesos están metidos en el tipo cambio. De alguna manera se van reflejando, no inmediatamente, pero cuando se producen procesos de un poquito más incertidumbre, los vemos. El dólar, la evidencia que uno ve en muchos otros países y que uno compara es que los precios, obviamente, van incorporando toda la información que van recogiendo y no son una línea recta hacia arriba. Típicamente, precios como el tipo cambio tienen saltos discretos. Lo vemos en Argentina hace poco, ¿no es cierto? En esta semana el dólar blue llegó a 260, 270 pesos argentinos. Y lo vemos también en el peso chileno, que por algunos meses de repente está muy tranquilo y después hay algunas noticias y esto se dispara. Pero lo cierto es que si uno tuviese que descomponer un poco toda esta alza del dólar que ha habido en los últimos tres años, hace tres años atrás más o menos estaba cerca de los 700 pesos, incluso llegó a estar menos que eso. De toda esa alza hay unos 230 pesos que tienen que ver con estos factores internos, como digo, que es la incertidumbre y el mal manejo que nosotros mismos, como chilenos, hemos hecho de las variables económicas. O sea, somos un país más endeudado, somos un país con inflación y somos un país, ¿no es cierto?, que tiene muy bajo crecimiento. Y la verdad es que es un mix sumamente preocupante porque por los factores externos también que hay, precios del cobre, posibilidad de recesión en Estados Unidos y otras economías, eso va a motivar que suban las tasas de interés afuera, eso va a apreciar el dólar en todo el mundo, incluyendo en nuestro país. Se suma también a los factores internos que usted mencionaba. José Ramón, ¿va a seguir subiendo el precio del dólar? Hablaba de la información que ustedes van recopilando. ¿Eso es lo que indica la tendencia? ¿Vamos a seguir superando los mil pesos y llegar a otros niveles? Mira, los factores que explican el que la moneda de un país se vaya depreciando, que valga cada vez menos, tienen que ver con la riqueza que ese país sea capaz de generar. En la medida que somos capaces de generar buenos puestos de trabajo, inversión, que somos más productivos, entonces nuestra moneda va también a ser más fuerte. En la medida que crecemos poco, somos menos productivos, que nos endeudamos más afuera, que tenemos más inflación y por lo tanto un mal manejo de nuestras cuentas internas y externas, bueno, obviamente nos hacemos más débiles como país. Y el dólar es simplemente el reflejo de esa debilidad. Como decía antes, en alguna medida el tipo de cambio es la vara con la que medimos nuestra riqueza. Nicolás, veámoslo de la siguiente forma. Cuando tú trabajas, te pagan por tu trabajo, tú podrías directamente vender, lo vendes tu trabajo localmente. Te contratan para hacer algo, te pagan por ese algo, y tú con eso vas y puedes comprar los bienes que tú necesitas. Cuando ese algo lo transformas a dólares, quiere decir que hoy día somos mucho más pobres para comprar cualquier cosa fuera de Chile y lo que éramos antes. Es el reflejo de nuestra pobreza, de alguna manera, recientemente adquirida, el hecho de que el tipo de cambio esté a mil pesos. José Ramón, el presidente Gabriel Boric, consultado por el precio del dólar, habló de los factores externos, pero también él reconoció los factores internos. Y él explícitamente mencionó que para el plebiscito de salida, independiente del resultado que haya, hay que seguir trabajando para mejorar el texto constitucional que se le ofrezca a los chilenos. Ahí el presidente de la República reconoce que la incertidumbre actual tiene que ver con el plebiscito de salida. Eso entonces nos dice que vamos a seguir teniendo dólar al alza por ese factor hasta el 4 de septiembre y más allá. Mira, el tipo de cambio, como muchos otros precios, incorpora toda la información que hay en el mercado en algún minuto. Y por lo tanto, predecir que el dólar va a subir o bajar en 24 horas o en un mes, la verdad que es imposible. Y sería muy ambicioso de mi parte, muy pretencioso de mi parte decirte cuál va a ser la tendencia de corto plazo del tipo de cambio. Nosotros podemos, sí, conocer las tendencias de más mediano plazo que son las que yo te he mencionado antes. ¿No es cierto? Que en las medidas que los países hacen bien las cosas, su moneda se aprecia. Y cuando hacen mal las cosas, su moneda se deprecia. Ahora, que eso, lo que vaya a ocurrir en una semana, un mes o dos meses, es muy pretencioso y yo no me atrevería a decir cuál va a ser esa dirección. Pero lo que es cierto es que, como tú decías antes, hemos tenido una gran depreciación de nuestra moneda. Nos hemos empobrecido de forma muy significativa y eso lo estamos ya sintiendo y lo vamos a seguir sintiendo en los bolsillos de la gente a través de inflación, a través de menores ingresos. Las pymes, por ejemplo, que venden cosas importadas, tienen que importar para vender. Esa pyme compró a un cierto dólar, le va a vender a sus clientes y cuando tenga que reponer las compras que ya hizo, la va a tener que reponer a un dólar mucho más alto. Y va a tener que ver si es que tiene o no demanda, si es que tiene clientes para poder venderle esos productos a ese dólar tan alto y probablemente va a tener menos. Así que no solamente, como ha dicho el ministro Hacienda y el ministro Economía, que el alza del dólar se refleja en los precios que van teniendo los productos, también en los ingresos de la gente, porque los márgenes de las compañías, cuando sube el dólar, tienden a achicarse, a contraerse y los ingresos de cientos, de decenas de empresas empiezan a ser menores también. Y yo he hablado con varias personas que se van a ir de vacaciones fuera de Chile y están sufriendo con lo que van a tener que pagar con la tarjeta de crédito internacional en un mes más. Quiero preguntarte, José Ramón, si el Banco Central debe intervenir ahora, ya sea verbal o directamente en el mercado cambiario. Mira, los bancos centrales pueden intervenir en la medida de las reservas y las posibilidades que tengan. Cuando tú tienes un precio que se justifica, se justifica ya sea por los factores internos o externos, no hay muchas razones para el Banco Central para ir a tratar de cambiar ese precio, porque tú tienes fondos internacionales, tienes inversionistas locales, tienes gente que está tratando de vender pesos y compras dólares. Si tú como Banco Central vas y le das esa oferta, le dices aquí tiene más dólares para los que usted quiera comprar y esa gente los compra. La verdad que lo único que estás haciendo es transfiriendo a un precio más bajo parte de tus reservas internacionales a esos inversionistas que en un minuto dado nosotros están apostando en contra tuyo. Si hay razones de fondo, como decía antes, y verdaderas para apostar en contra del peso chileno, bueno, la verdad que lo único que estamos haciendo es hacerle la vida un poquito más fácil a esa gente que quiere vender los pesos chilenos. Por lo demás, el Banco Central tiene reservas internacionales de cerca de 40 mil millones de dólares, digamos. Si interviene masivamente el mercado, puede erosionar, incluso dilapidar sus reservas internacionales muy rápidamente. Así que tiene que hacerlo con mucha cautela. Obviamente es importante la opinión que tenga el Banco Central respecto de lo que está ocurriendo e importante, no es cierto, que si va a intervenir lo haga, digamos, teniendo información que probablemente el resto del mercado no tenga. Cosa que es de verdad muy difícil de suponer, que agentes del Banco Central puedan tener información muy distinta de todos los mercados internacionales. En ese sentido yo soy más bien reacio a las intervenciones del Banco Central. José Raúl Valente, presidente de Consult y ex ministro de Economía, muchas gracias por estar con nosotros en Agenda Económica comentando este hito que es tener un dólar a mil pesos en nuestro país. Que estén muy bien. Le encantaba, muchas gracias a ti. De esta manera terminamos esta Agenda Económica que nuevamente demuestra los hitos del dólar. Vamos a seguir haciéndolo los próximos días. Hay que estar muy atentos al viernes porque tenemos IPC de junio. Gran parte del mercado señala que con el precio del dólar a estos niveles, quizás no tanto el IPC de junio, pero el IPC de julio y el IPC de agosto van a tener presiones inflacionarias extras. Seguimos con las noticias acá en CNN Chico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!